El avión que trae a los jugadores cadetes de Universidad Católica se posa en la loza del aeropuerto exactamente a las 8.05 de esta mañana. A diferencia de la partida en la que solo estuvo presente Tele13, hoy se encuentran en el terminal aéreo la mayoría de los medios informativos de Santiago. Este equipo se adjudicó en forma invicta el campeonato mundial para jugadores cadetes realizado en la ciudad de Lille, Francia. Además cumplieron encuentros amistosos en Bélgica, Holanda y los Estados Unidos. ¿Qué experiencia te queda a ti como jugador de esta gira realizada por Universidad Católica? Bueno, a mí me queda mucho ya que estos partidos que jugamos en el extranjero nos sirvieron de mucho porque en Europa se juega un fútbol muy veloz, entonces mucha velocidad. Entonces nosotros llevamos un juego sudamericano al que le agregamos velocidad también. Entonces por eso ahí con la pelota en el piso creo que a ellos les molestó. No lo esperábamos ganar esta copa. Pero a medida que iban pasando los partidos y ustedes iban ganando, ¿se iban formando la ilusión de que podían ganar el título? Ya en el segundo partido ya empezamos a formar con mira a llegar a las semifinales, pero nunca pensábamos que íbamos a ganar el campeonato, nunca. ¿Qué importancia le asignó la prensa de Francia y de Europa a este campeonato? Fue destacado y sobre todo por lo inesperado de ganar a Chile. ¿Es efectivo que Universidad Católica ya ha sido invitada al próximo campeonato? Es efectivo. La carta, si no ha llegado, debe estar por llegar. Porque, claro, el campeón tiene que ir a defender el título. Ahora eso hay que meditarlo, hay que planificarlo con tiempo, porque este viaje costó un año hacerlo. Y ahora ya no somos una sorpresa. Y ahora no están esperando para... No one would have foreseen a final featuring teams from Chile and Japan. But Gambo-Osaka and Universidad Católica had demonstrated great skill and determination for the right to play for the 2012 Manchester United Premier Cup. 8,000 teams from 40 countries started on the road to Shanghai and only two still have a chance of glory. Gambo-Osaka settled quickly and when the chance came to counter-attack, they took it. A new goal as well, fantastic finish. Hayashi with a touch. Stroking home past Olivares. Universidad's Francisco Sierra Alta urged his team to respond. The shot's not bad, just off target. The captain knew time was running out. Gambo were a real threat on the break. But Galvez in the Católica goal continued to be a brilliant last line of defence. He needed his team to find a flash of inspiration at the other end. It's a clever set-piece as well. Locked by Ishimaru, the header goes in now. And we're back on terms. The momentum had shifted. Now Hiroto and his team. We're hanging on. Straight back to Valenzuela. He doesn't know what to do. And he's made it right. The goalkeeper there. And Católica have turned the game on its head. This time, not even Gambo-Osaka could respond. Universidad Católica had discovered the spirit of champions. I feel the joy of the world. My dream. My dream that we're preparing for this this time. And to be a champion of the world, I'm so happy. I don't know how to say it. I'm so happy. que nos enfrentábamos a un excelente equipo, equipo muy bueno, muy organizado, que nos había ganado en la fase de brujo. Contento, feliz, feliz por el campeonato, feliz por agradecerle a Manchester por esta oportunidad de estar aquí en China y me siento muy contento. ¿Es ese el mejor día de tu vida? Sí, seguramente sí. ¡Gracias por ver el video!